Hola, me llamo Gerson Morales, soy el entrenador y propietario de Surf Strong School. Estamos acá en Playa San Blas desde el año 2014. Iniciamos esta Academia de Surf para compartir con las personas la pasión y el estilo de vida de los surfistas. Lo bonito de aprender surf es que te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar. Siempre vas a tener una mente positiva y te vas a mantener todo el tiempo conectado con la naturaleza y te vas a mantener también así relajado y lejos de todo lo que pasa en el día a día. Iniciamos esta Escuela de Surf pues para esto, para compartir la alegría de las olas. Atendemos de lunes a domingo. Nuestro contacto es 7626-9464. Ahí nos pueden contactar vía WhatsApp y en Instagram como Surf Strong El Salvador. Y todos están invitados a venir y disfrutar de Playa San Blas. Estamos a pocos minutos de la ciudad. Y cada elección de surf es todo incluido. Desde fotos, videos, les prestamos tablas, un traje, un rush over. Y van en compañía siempre de ahí un entrenador, ¿verdad? Que los va a mantener siempre en un ambiente seguro. Y pues nada, los invitamos ahí que se vengan a pasarla rico. Disfruten de El Salvador. Welcome everyone to El Salvador. Y pues nos vemos pronto por acá. ¡Woo! En la red de cooperativas FEDECASES, creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asociate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo.